El fan de Wanda, Mariano de la Canal Todos por las dudas estemos ante... Toda esa línea puede ser utilizada para bailar Yo ya estoy elongando, Marce, por las dudas Yo ya me empiezo a elongar Todos se van, se van al Mundial Después viene y yo empiezo a elongar Porque quiero volver a la pista ¿Sigue siendo el fanático de Wanda? Eh... Las quiero a las dos, pero... ¿A qué dos? A Zaira también Las quiero a las chicas, muy agradecido con ellas Pero vamos por más Claro, pero... No, no, pero perdón un minuto Pero ya no es más el fanático de Wanda No, las quiero mucho, pero... Me acuerdo que yo antes le nombraba a Wanda y lloraba Ahora le nombro a Wanda y ya es mucho más frío Y ahora me genera eso otra cosa, Marcelo ¿Qué? Se peleó ¿Marcelo? Eh... Y por... Perdón No, porque... Ya está, ya pasó No le gusta la relación con Icardi Ella cambió de marido y también cambió de amistades Así que... No Me dejó de llamar Nunca le atendió el teléfono, Marcelo, por eso Nunca le atendió el teléfono El teléfono no le invitó al casamiento, lo descartó No Qué mal No lo invitó al casamiento, usted que era el fan número uno Y la verdad que yo pensé que me iban a dejar pasar Yo me acerqué hasta el salón, todo ¿Fue todo? Yo me vestí, me gasté mis ahorros en un traje realmente para poder ingresar Y cuando llegué, ella me dijo así de lejos No va a... No, por lo menos la saludó No daba Qué feo, pobre Que estás en la puerta así Te hacen... Hola Le gritaba a Wanda, le gritaba a Wanda Le gritaba a Wanda, acá estoy Me había comprado un traje re caro Toda la plata que tenía me lo gasté Y nada, besito Así me hizo ¿No habías estado en Italia viviendo? Así que nada, ya está, Marcelo Ahora tengo que mirar para otro lado Ahora, le voy a hacer una pregunta después de años Y justamente, perdón ¿Usted realmente vivió en la casa de Wanda Nara en Italia? No, eso fue una mentira que dijo ella No, 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 no Es como que me digan algo de Papá Noel que no quiero escuchar No, por favor No, no Pero, pero, usted acá nos dijo que había vivido en la casa de Wanda Nara Hasta describió las habitaciones de Wanda Nara Lo que pasa es que ella me dijo que dijera eso Y yo no quería... ¿Cómo es? Llamá a Wanda Yo le hice caso, pero después quedé como mentiroso Y yo la verdad que no voy a quedar como mentiroso ante un país y todos sus alrededores No Los alrededores es Uruguay, Chile Los alrededores, claro, serían los limítrofes Ella me dijo, vos tenés... Pero bueno, fue una mentira sin maldad para estar en tu pista, Marcelo Ya está Pero perdón, usted se está riendo, no me parece gracioso No, bueno A mí no me parece gracioso Pero no fue nada malo Sí, pero usted se como que se me está riendo a mí en la cara No, 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 jamás haría eso, jamás Y lo está haciendo, lo está haciendo De hecho, lo está haciendo Yo lo único que hice fue que le seguí la corriente a ella y yo la quiero No, pero me está haciendo quedar como un estúpido que ya soy más No, Marcelo No, pero no me gusta, no me gusta que yo diciéndole a mis hijos Fue a la casa de Wanda y hoy me enteró ¿Vos te lo creíste? Se lo saco, lo saco, eh No puede ser No, porque se va a ir otra vez No, también, dejémoslo Marcelo Estamos en el 2014, no te vas a enojar conmigo, yo te quiero un montón No me gusta, no me gusta, después de dos años Todos me decían No fue nunca la casa de Wanda Nara Sí Bueno, sí, fui, fui, fui Si vos querés que diga que fuiste No, 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 es fanático Por favor, por favor, no te enojes conmigo Uy, qué pasta, Marcelo Bueno, por lo menos, no llore, pida disculpas por lo menos No, no, no Me pidió disculpas No, no se arrodicen Sí, Marce, no te enojes conmigo ¿Le puedo pedir algo? Lo mismo que le digo a Navarrete Pero parece... No, 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 repídese, por favor Lo único que le voy a pedir es Marce ¿De dónde sale el Marce? Marcelo No, una manera afectiva de decirte No me gustan las maneras afectivas suyas Ni la suya ni la de Navarrete Marcelo Marcelito No, Lito, no, Lito, 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 Pinto, no No te enojes, Marce, te lo pido por favor No te vas a enojar conmigo Hace un montón de tiempo que no te veo, te extrañaba Yo no ¿Y qué? ¿Cómo no? ¿Wanda saludó así o así? No me extraña, no me extrañó No, claro Yo qué querés que haga Echalo, déjame sacarlo No, 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 no me eches Yo me voy a quedar acá Déjame sacarlo Voy a seguir viniendo Porque hay varios participantes que hacen cualquier cosa Entonces yo me voy a preparar Por si las dudas Pero perdón, perdón, perdón ¿Usted qué pretende? ¿Reemplazarlo a Maximiliano Guerra? No Todo puede ser Me lo dijo una gitana No, no, no Amalito Peque, está cantando ahora Señores Si viene el momento de la sentencia, te jodas